En una visita de supervisión de la entrega de los programas de apoyo a la educación, el presidente Jimmy Morales sucumbió ante la prensa y reveló que el motivo del viaje de la canciller Sandra Jovel a las Naciones Unidas fue para exponer las preocupaciones que deja la CICIG en Guatemala. Una instrucción desde la CC que se remitiera al artículo 12 del convenio firmado con CICIG y eso es lo que se está tratando. Todas las preocupaciones que tiene el Estado de Guatemala es lo que se está tratando. Es decir, que no se incumplan las leyes de Guatemala. En la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, la canciller Sandra Jovel sostuvo reunión con el secretario general Antonio Guterres, donde además se abordaron temas de interés bilateral. Debe haber un debido proceso, debe haber presunción de inocencia, debe evitarse la justicia selectiva, debe evitarse la judicialización de la justicia y debe evitarse la politización de la justicia. Esta no es la primera ocasión en la que se ha conocido que el gobierno de Morales busca expulsar o separar a Iván Velásquez al frente de la CICIG. Declaro non grato al señor Iván Velásquez Gómez Por una Guatemala en Paz, Cristian Martínez